Pues presentamos esta mañana en el Palacio Molina para culminar el año del 95 aniversario de la primera publicación de Antonio Oliver Mástil esta exposición que recoge todas esas ilustraciones que se han hecho en esta edición especial de Mástil que como digo fue además la primera publicación de Antonio Oliver y que celebramos este año el 95 aniversario. Además es una exposición que no solo recoge estas ilustraciones del libro sino que además tiene datos personales de Antonio Oliver es muy interesante porque nos va a permitir pues con todos esos detalles que tienen de su vida de Antonio Oliver y de Carmen Conde esas cosas incluso personales esas fotografías y nos van a trasladar un poco a esa generación del 27 así que aprovechar a todo el mundo para invitar esta Navidad a que venga a ver esta exposición y a conocer un poquito más a esos autores que para nosotros son pues los más importantes de Cartagena históricamente como sabéis que son Carmen Conde y Antonio Oliver además por esa función que tuvieron también tan importante en su momento con la fundación de la Universidad Popular y con las misiones pedagógicas así que agradecer a Salvador Torres que ha hecho esas magníficas ilustraciones que han renovado ese libro de Mástil y agradecer también a las personas que lo han hecho posible a la colección Blasqueda y de la iglesia de Cartagena de Levante al patronato Carmen Conde como siempre que ha permitido que podamos recuperar este archivo tan importante y bueno en general a todas las personas que han puesto su granito de arena para hacerlo posible. Agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y al patronato Carmen Conde de Antonio Oliver y bueno a los impulsores también de este proyecto de edición que han sido María José Vázquez y Francisco de la Iglesia pues eso la oportunidad de reeditar de una manera pues más ilustrada esta obra germinal de Antonio Oliver y bueno también recordar que la exposición se ha dividido en una segunda parte en la que se trata la obra de Brocal ilustrada por Virginia Bernal y son 70 piezas en total que podrán disfrutar todos los visitantes a la exposición.